Desde el 2023 el gobierno anunció una inversión millonaria en hidrógeno verde en Paysandú. El proceso avanzó y días atrás se firmó un memorándum de entendimiento con la empresa chilena HIF. El paso previo a la firma de un contrato de inversión para la construcción de una planta. Según los anuncios, el proyecto podría generar hasta 3.000 empleos. Podría tratarse de hecho de la inversión más grande en la historia del país. Sin embargo, desde el Movimiento Uruguay Sustentable se criticó el ocultamiento de las negociaciones y se advirtió por la entrega de recursos naturales como el agua. Vamos a estar conversando de lo que implicaría esta inversión, en qué punto estamos y algunos de los cuestionamientos que ya se han escuchado sobre la posibilidad de esta inversión. Para eso recibimos al presidente de ANCAP, Alejandro Sipanisic. Bienvenido, ¿cómo te va? Buenos días, un gusto estar con ustedes esta mañana. Gracias por estar aquí. Capaz que sí, empecemos precisando más o menos en qué momento estamos. ¿Cuál fue la novedad de estos últimos días? A ver, esto es un proceso que se inicia en noviembre del 2022, cuando ANCAP le encargó a Alur que hiciera un llamado a expresiones de interés para la captura del CO2 biogénico que se emite en la planta de Paisandú. Eso fue realizado entre el mes de enero y el mes de marzo. Y en marzo, luego de haber recibido 10 expresiones de interés, Alur encaró una licitación que fue acudicada a fin de abril, principios de mayo. Esa licitación seleccionó a un desarrollador, que es HIF, con un proyecto conceptual. Cuando se selecciona, los términos y referencias del llamado establecían que quien ganara tenía el derecho exclusivo de analizar junto con Alur la factibilidad de ese proyecto. Un proyecto conceptual es una idea bastante refinada, bastante completa, desde varios puntos de vista, pero sigue siendo una idea. Esa idea se baja a tierra en un proyecto de factibilidad, el proyecto de factibilidad, el análisis de factibilidad culminó recién, dio favorable, dio positivo, pero el análisis de factibilidad considera las inversiones en un más menos por ciento, más menos 40, 50 por ciento. Inversiones, costos operativos, nivel de detalle. El nivel de detalle todavía es muy vago para decir, pongo la plata para hacerlo. Pero con la factibilidad cerrada, Alur está a punto de firmar el acuerdo de implementación de esa factibilidad, que es el siguiente paso, que es ir al proyecto de inversión en sí. ¿Qué es lo que implica eso? Que se contrata la ingeniería, se empiezan a contactar los proveedores, se cierran los contratos de suministro de materia prima, básicamente es biomasa, residuos de biomasa, los contratos de energía eléctrica con los nuevos generadores que se tienen que instalar en el país, y los contratos de venta de producto. Dentro de 8, 10, 12 meses, ese proyecto de inversión se cierra con números muy afinados. Y ahí se decide la inversión. O sea que antes del contrato de inversión de la empresa Chilina Gifa, hay una serie de contratos que se van estableciendo abajo de la cadena. Exacto. En este momento, lo que se cerró en la relación de GIF con Alur y Ancap, que son los que lideraron el proceso de selección y los que impulsaron, los que promovieron este proyecto, lo que se cerró es la etapa de factibilidad y se inicia el análisis del proyecto de inversión. En el proyecto de inversión hay que ir chequeando permisos, por ejemplo. Permisos ambientales, permiso del uso del agua, permiso de tal cosa, permiso de tal otra, exoneraciones fiscales, cómo se va a hacer el tratamiento de la mano de obra extranjera, cómo se va a hacer la importación temporaria de algunos equipos. Ese tipo de cosas que lo podríamos llamar la permisología y los incentivos a la inversión, son motivo de un contrato de inversión que más adelante el Poder Ejecutivo y la empresa tienen que firmar. Lo que se firmó la semana pasada es, ok, dado que la factibilidad resultó positiva, resultó favorable, la empresa le dice al gobierno, che, voy a entrar en serio a analizar el proyecto de inversión, necesito el compromiso del gobierno que va a haber una prioridad para el tratamiento de este proyecto y que todos los organismos intervinientes del gobierno van a tener claro esa prioridad y van a tomar el proyecto como un proyecto relevante para el país. ¿Y eso cuánto puede demorar? Eso va a ir en paralelo con el proyecto de inversión que la empresa va a hacer con el celo, con la custodia de ANCAP y de ALUR. Ahora se abren dos caminos paralelos. Uno con el gobierno, que es motivo del acuerdo del MOU firmado la semana pasada, y otro el proyecto de ingeniería, digamos, el proyecto comercial y financiero. ¿Y en esta instancia está previsto informar al Parlamento sobre las características que va a tener el contrato que se firme más adelante? A ver, yo no sé qué es lo que se va a firmar. O se va a resolver solo en el Poder Ejecutivo. Digo, eso es un tema del Poder Ejecutivo. Quien firmó el MOU fue el Poder Ejecutivo, fue el Secretario de la Presidencia, la Pro Secretaria de la Presidencia y el Ministerio de Industria. Corresponde a ellos manejar ese tema del contrato de inversión. Pero por supuesto, yo creo que lo que ha tenido este proyecto ha sido mucha transparencia, porque desde el primer momento toda la información que está disponible se empieza a verter arriba de la mesa. También hay que entender que en la factibilidad hay análisis pagados por la empresa, contratados por la empresa, desarrollados por la empresa, hay contactos con terceros que requieren cierta confidencialidad, por lo menos en ese momento. Porque si no es regalar información muy sensible de un proyecto para empresas que tienen accionistas que cotizan en bolsa. Pero según lo que entiendo, o lo que acabo de escuchar, todavía no se ha puesto sobre la mesa si van a tener exoneraciones impositivas, qué exoneraciones impositivas van a tener, quién va a comprar la materia, el producto del resultado del emprendimiento, todo eso no se ha hablado todavía. No, a ver, Leonardo, este es un proyecto de envergadura y seguramente calza rápidamente en los proyectos de Comap como promovido para inversión. Es un tema. Lo que estoy hablando es, hay que hacer un montón de trámites que por la complejidad del proyecto, si esos trámites entraran por cada una de las ventanas de los ministerios, podría demorarse eternamente. Y acá el timing es importante. ¿Por qué? Porque el timing es importante porque cuando GIF vaya a hablar con un off-taker, con alguien que le va a comprar la producción y que tiene que firmar un contrato, le va a decir, ¿en cuánto tiempo tenés este producto en el mercado? Si yo te digo, te quiero vender este vaso, Leonardo, te voy a producir 100 vasos, y vos decís, bueno, ¿cuándo me enterás el primero? Ah, no, pero acá tengo que esperar al gobierno que me dé todos los permisos y que se dispongan todas las resoluciones ministeriales del caso. Son situaciones que van en paralelo. ¿Qué hay hasta ahora? Esto lo tiene que explicar GIF, quizá no me corresponda a mí, sé que la empresa ha contactado a distintos eventuales proveedores de energía eléctrica que tienen que hacer sus propios proyectos de inversión para vender la energía eléctrica al proyecto de Paisandú, sé que GIF ha tenido contactos con UTE para el suministro del primer tramo de energía eléctrica que se necesita para lanzar el proyecto en etapas todas simultáneas y con una producción temprana en el 2029, sé que ha tenido contacto con agentes financieros para analizar la viabilidad, en paralelo con los agentes financieros lo que ha hecho es contratar a una empresa de ingeniería de renombre para que apoye el estudio de factibilidad. Entonces, la empresa va a los agentes financieros con una empresa de reconocido prestigio en el mercado que avala, yo hice esto, el proyecto de inversión va a generar mayor detalle, ha tenido contacto con los potenciales off-takers y ya hay acuerdos de entendimiento con potenciales off-takers que dicen, sí, si tú llegas a producir esto, yo estoy interesado en firmar un contrato de previsionamiento. El estado en el que está el proyecto ahora, yo a veces lo comparo con UPM2 y yo diría que el estado del proyecto es 2018-2019 de UPM2. Si mal no recuerdo, el contrato de inversión con UPM2 se firmó en el año 2019, último año del gobierno anterior. El contrato de inversión de GIF es posible que se firme en el 2025. ¿Antes o después de marzo? No sé. ¿Y ahí? Pero ahí va la pregunta de Ana, digo, ¿esto va a tener una suficiente difusión? ¿La empresa ha contactado a los legisladores? ¿Pero alcanza con la difusión o necesita el debate parlamentario? Sobre todo porque es una decisión que va a trascender esta administración. Debate parlamentario creo que no lo necesita. Bueno, o informarle al Poder Legislativo de alguna manera lo más sustancial que ha hecho este contrato. Se ha informado y vamos a seguir informando todo lo que sea necesario, por lo menos desde ALUR y ANCAP. Bien. El Poder Ejecutivo tendrá sus canales, pero nosotros hemos generado instancias y hemos participado en eventos locales, internacionales, en entrevistas, tratando de explicar todo lo que se puede explicar hasta el momento. Bien. Se necesita una conciencia. Pero es una inversión privada, con riesgo privado, con riesgo que asume totalmente el privado, y es para la exportación. O sea, acá no hay compromiso de comprar, como puede haber sido otros proyectos de inversión en el pasado, donde el Estado se comprometía a comprar producto. Por ejemplo, ANCAP, esta gasolina la podemos comprar en algún momento de la vida, pero es una gasolina sintética que va a salir bastante más cara que la normal. No tenemos ninguna obligación, ni vamos a asumir ningún compromiso de comprarlo. Pero hay un montón de sinergias entre la logística, entre las operaciones industriales ANCAP y este proyecto, que pueden ser beneficiosas para los dos. O sea, no se le va a asegurar un precio de compra de parte de Uruguay, como pasó con los molinos de viento. No, no. ¿A qué nos comprometemos como país a asumir con este contrato? ¿Con qué contrato? Con, bueno, ahora... ¿Con el MOU que se firmó la semana pasada? Bueno, el importante que se va a firmar dentro de un tiempo. Bueno, pero... Porque ahí está como definido... Lo que pasa es que, Ana, hasta que no esté firmado ese contrato, no sé de qué se va a comprometer el país. Hoy no hay ningún compromiso del país más que a darle seriedad, a darle una coordinación a nivel del Poder Ejecutivo a todos los organismos que tienen que participar y a reconocer públicamente, que eso para la empresa es importante, reconocer que es un proyecto de alta relevancia para el país. Entonces, cuando la empresa va y va a buscar los contratos de financiamiento, va a buscar los contratos de venta de producción, cuando va a negociar con grandes empresas para hacer la inversión en energía eólica y solar que se necesita, le dice, mirá que el gobierno uruguayo está interesado en este proyecto y en este documento, que no es vinculante, no es un documento final, pero el Estado uruguayo manifiesta que está muy interesado en que se realice este proyecto. El proyecto se hablaba de que salía 4.000 millones, de golpe ahora pasa a ser 6.000 millones de inversión, ¿eso no habla de algo que no está finamente calculado? No, el tema es diferente. El tema es que en la factibilidad, cuando tú crees que algo sea factible, cuando tú presentás el proyecto conceptual, le das un alcance al proyecto. En la factibilidad, cuando vos buscas que sea factible, te das cuenta que hay cosas que pueden no estar atadas, entonces forman parte del proyecto. 2.000 millones de dólares más. 1.600 millones de dólares, si mal no recuerdo, es el número que se incrementa, y es simplemente la frontera entre dónde se realiza la captura de carbono. Si el proyecto compra carbono o compra residuo debido a masa. Originalmente, el proyecto, como hay otros proyectos similares en el país, y todos lo que necesitan es comprar CO2, los proyectos, si todos los proyectos se hubieran desarrollado simultáneamente y todos estuvieran desarrollando CO2, vos y yo, en vez de vender el residuo, vendemos el residuo con un valor agregado, vendemos CO2, no vendemos el residuo. El proyecto asumía que en Uruguay se podía vender CO2. En la factibilidad se vio que eso no era tan seguro, entonces se mete para dentro del proyecto la captura de CO2. Entonces, el proyecto es el que compra el residuo de biomasa y lo transforma en CO2. ¿Me explico? O sea, bajo la hipótesis de que no pueda ser provisto de CO2 y que tenga que generarlo... Claro, tú tenés mucho residuo forestal y podías poner una caldera para generar electricidad y venderle a UTE. Entonces, tú me vendés a mí el CO2 que emitís. Esa es la asunción inicial del proyecto. La segunda asunción es, mirá, vos no vas a poner la caldera, no tengo certeza que vos pongas la caldera, vamos a hacer la factibilidad suponiendo de que yo tengo que hacer la caldera. Entonces, en vez de comprarte CO2, te compro residuo y lo produzco yo. Eso genera una economía de escala para el proyecto, pero genera costos, por ejemplo, de transporte de los residuos de biomasa. Tenés que traer residuos de biomasa de muchos lados. En este punto, capaz que, porque lo pasamos por alto, pues ya hablamos contigo a propósito del proyecto, también con Lorenzo de Alur, pero ahora no lo mencionamos. Impliquemos mínimamente de qué va el proyecto, qué es lo que haría para generar combustibles sintéticos. Se necesita CO2 de origen biogénico, que el proyecto va a contar con dos fuentes. La fuente segura y que hoy ya existe en el lugar, que es el CO2 que produce la destilación del etanol y la caldera de biomasa que tiene Alur para generar vapor para los procesos. Esos son 150.000, 140.000, 150.000 toneladas al año de CO2. Además de ese CO2, se va a producir CO2 en calderas, que el proyecto ahora incorpora, que van a quemar residuos forestales, residuos de biomasa, recolectados en toda la industria forestal del país. Esos son otros 550.000 o 600.000 toneladas por año de CO2. Ese CO2 se junta con hidrógeno verde, que se va a producir a partir de energía eléctrica renovable, solar y eólica, que se va a producir en nuevos parques a incorporar. Acá la novedad es que la potencia eléctrica que requiere el proyecto es de alrededor de 2.000 megawatts, 2 gigawatts. Uruguay en un pico de demanda, todo el Uruguay hoy consume 2.4 gigawatts. Entonces estamos hablando de que este proyecto solo necesita la instalación de una potencia eléctrica del orden de magnitud de la que se consume en Uruguay. Ese hidrógeno verde con el CO2 forma una molécula de metanol. El metanol ya es un hidrocarburo, tiene hidrógenos, oxígenos, carbonos, es un hidrocarburo y ya es un combustible. Ese metanol se pasa por un proceso químico en el cual se transforma en metanol en gasolina sintética. Gasolina de iguales características a las que tenemos en la refinería, de la que hay en la estación de servicio y se puede usar en los mismos autos. Solo que, como decía antes, bastante más cara. Me quedé con la duda, voy a hablar un chiquitín atrás, sobre el tema de la fecha que manejaste de 2025. Si el signo del gobierno se mantiene, es de esperar que no haya ningún problema. ¿Qué pasa si el signo del gobierno cambia? Bueno, pero eso es parte del trabajo que tiene que hacer el proyecto, de convencer a todos los actores. Hay una alineación en este país desde 1997, hay una política de Estado sobre la introducción de energías renovables, la ley de marco regulatorio eléctrico, si bien en su momento no fue apoyada por todos los actores políticos, en realidad todos los actores políticos han utilizado esa ley de marco regulatorio eléctrico y han generado la primera transición energética. En esta segunda transición energética estamos todos convencidos y como bien decía Leo, este proyecto o los proyectos que vienen no suponen el compromiso del gobierno, del Estado, de ninguna empresa pública de comprar obligadamente la producción. La transición energética la necesitan otros países. Uruguay está bastante más avanzado que otros países en la transición energética. Entonces son esos países los que tienen que pagar lo que están buscando. Este proyecto va a producir 180.000 metros cúbicos por año, si mal no recuerdo, de gasolina sintética. Y dije, mucho más cara que la normal. Eso va para un nicho de mercado en Europa. O sea, hay alguien en Europa que está dispuesto a pagar una gasolina novedosa, que no contamina, porque, de nuevo, es gasolina que tiene moléculas de CO2, moléculas de CO2 biogénico, carbono ya existente en la atmósfera, utiliza hidrógeno con energía renovable, todo eso es renovable, se mete en un motor de combustión interna común y corriente, y eso produce las mismas emanaciones que un motor común, solo que el CO2 ya existe. O sea, recicla CO2 que ya hay en la atmósfera y es de origen biogénico. Y hay gente que está dispuesta a pagar. Ayer su ex compañero en el directorio de ANCAP, José Luis Alonso, que integraba a Cabildo Abierto cuando estaba en ANCAP, pero que hoy es su compañero en el Partido Colorado, subió un video a YouTube en el cual plantea algunas dudas, el video es largo, tiene 17 minutos, vamos a ver un pequeño fragmento de las preocupaciones que tiene Alonso. Sí, estoy preocupado porque no ha trascendido a qué refiere ese memorándum. Cuando una compañía que tiene un antecedente muy menor, si lo tratamos de comparar con lo que se pretende instalar aquí, me pregunto qué tipo de concesiones se van a realizar, qué tipo de exoneraciones impositivas, por cuánto plazo, si se les va a dar exclusividad para determinada explotación y por qué periodo. También si va a tener participación el Estado a través de alguna de las empresas que gestiona. Porque saben una cosa, los dueños de esas empresas somos los ciudadanos y no puede ser que nos enteremos de dificultades como ha pasado mucho después de que los contratos se firman. La respuesta a mi querido amigo José Luis Alonso es son todas preguntas válidas, son todas preguntas que tenemos, pero las respuestas van a venir más adelante. Porque en realidad no hay ningún contrato firmado, no hay ningún compromiso asumido, nada se decidió ahora y este memorándum de entendimiento como bien decía hace un rato, esto es pregunta para el Poder Ejecutivo, pero me atrevo a responder con condudencia. El memorándum de entendimiento es el compromiso del gobierno de esto tiene prioridad para el gobierno, vamos a estudiarlo juntos y vamos a quemar todas las etapas. Todas las preguntas que hacía mi amigo Alonso en ese video van a ser respondidas cuando el contrato de inversión esté firmado. La participación de una empresa del grupo ANCAP podrá ser Alur en su momento, podrá ser la propia ANCAP o vamos a buscar, estamos buscando algún instrumento novedoso para la participación de muchos inversores diferentes para darle una gobernanza diferente a este tipo de emprendimientos. Es un derecho que muy ingeniosamente ANCAP y Alur pusieron los términos de referencia, ANCAP tiene, el grupo ANCAP tiene hasta la firma del proyecto de inversión la posibilidad de decir quiero participar con 30%, con hasta 30% del capital del proyecto. Podemos ser socios en hasta 30% de esto. Eso se va a decidir cuando el proyecto de inversión esté realmente definido, cuando ya se han disipado todas las dudas, cuando los contratos de aprovisionamiento de energía eléctrica estén firmados, cuando los contratos de suministro de residuos de UMASA estén firmados, cuando los contratos de venta del producto final estén firmados. Tengo una serie de dudas en relación también a lo que decía Alonso, quizás algunas cosas no estén definidas todavía, pero si hay un espíritu de que se vaya en determinado sentido. Una de las preocupaciones que planteaba Alonso en ese video y por otro lado también desde Mobus era el antecedente menor que tiene GIF en relación al proyecto en Chile comparado con el que se pretende desarrollar. Eso para ustedes no es un problema. El proyecto, los antecedentes de la empresa pueden ser pocos o muchos, hay que ver qué antecedentes tienen los accionistas, qué motivación tiene y qué consistencia tiene el proyecto y para todas esas cosas a nosotros nos cierra. GIF tiene cuatro grandes proyectos en este momento. El proyecto de Jarugoni en Magallanes en Chile que es un proyecto piloto para demostrar la posibilidad de ir a escala mundial con esta tecnología. Ese proyecto ya está produciendo gasolina sintética en volúmenes totalmente mínimos. 1.800 veces más chico que este. Sí, y el proyecto nuestro creo que es cuatro veces más chico que el proyecto que están desarrollando en Texas. Pero también es un proyecto, digamos, lo que tienen son... Pero estamos hablando de energías renovables. Estamos hablando de energías renovables en el mundo. En algunos casos, gran parte de la tensión energética en el mundo supone cambiar de energía eléctrica generada con carbón a gas natural o a hidráulica o a eólica o a solar. Nosotros estamos varios pasos más adelante. Esto es lo que hace que este proyecto sea tan atractivo. En dos semanas va a ocurrir el CERA Week. CERA Week es el evento de energía más importante del mundo. Es una semana entera, se va a desarrollar en Houston, es una semana entera donde los principales referentes de la energía del mundo y las principales autoridades realmente de referencia del mundo de la energía hacen presentaciones. Y HIF va a estar ahí. O sea, HIF también está jugando su prestigio con este proyecto de Uruguay y este proyecto es más chico del de Texas pero este proyecto se ha transformado en prioritario para la empresa porque es el primero que podría entrar en producción. Tengo entendido que el agua que se necesita para llegar a producir este hidrógeno verde que por cierto estaría previsto que se tomara del río Uruguay va a ser de 8.600.000 litros por día y se va a tomar esa cantidad todos los días. ¿Está previsto que el fabricante pague por el uso de esa agua? ¿A quién? ¿A Brasil? No, Uruguay. ¿Por qué Uruguay? Porque la va a tomar de río Uruguay en nuestro territorio. Pero esa agua viene de Brasil. Pero está... Déjame hacer una cuenta porque no estoy seguro si... Creo que lo leí en declaraciones tuyas al diario El Observador el 8.600.000... Ese número... Aunque sea algo simbólico porque en definitiva... Son 60 litros... El uso del agua es un tema para el Ministerio de Ambiente no te lo puedo responder. Claro, pero... Hoy el uso del agua es gratuito y todos los proyectos de hidrógeno todas las ideas de proyectos de hidrógeno inclusive este consumirían el 1% del agua que hoy está habilitada para ser utilizada para diversos... Está claro que no va a ser agua potable ni demás pero es un recurso del país que se va a usar con fines comerciales no debería eso tener... Aunque sea algo simbólico grabado... Ana, no sabría decirte esa pregunta no me corresponde a mí no le corresponde a CAP hablar de ese tema... Cuando sepamos eso porque esa pregunta hay otros detalles ya cuando conozcamos por fin el contrato ¿Se va a poder incidir o nos van a presentar como pasó con UPM un paquete ya cerrado en el cual de repente no estamos de acuerdo con eso y ya bueno se cerró así... Pero lo que está planteando Ana que es muy razonable yo quiero hacer un orden de magnitud de lo que estamos hablando todas las de 8 millones de litros son 8 mil metros cúbicos ¿Sí? Son 8 mil metros cúbicos Por día Por día Son 60 litros por segundo que va a consumir más o menos el proyecto de GIF El río Uruguay ahora en condiciones normales la represa de Salto Grande debe estar vertiendo alrededor de 7 mil metros cúbicos por segundo Son 7 millones de metros cúbicos por segundo contra 60 litros por segundo 7 millones de litros por segundo contra 60 litros por segundo O sea es una cantidad absolutamente despreciable Si vamos a cobrarle a las empresas para desarrollar valor agregado y crear valor en la sociedad por el uso del sol por el uso del agua por el uso del oxígeno por el uso del notrógeno puede ser una discusión Son de naturalezas distintas ¿no? El agua a cruzar todas Venimos de una crisis hídrica de una sequía que supimos lo que es que falta agua dulce en los ríos ¿no? Se secaron ríos importantes que se cruzaban caminando ¿no? 60 litros por segundo con 7 millones de litros por segundo Son épocas normales del río Uruguay En el estiaje en el estiaje en el estiaje en el momento de peor seca febrero del 2023 6 mil litros por segundo Pero igual también se sabe que el río el agua del río tiene otros usos no es el único no estamos solo con esta ¿no? ¿Sí? Se embalsa se usa para riego en fin se van sumando todos los usos Por eso entonces digo lo que plantea Ana digo es conceptual hay que pagar por todos los usos del agua Yo no sé si está bien no tengo posición no soy... Claro, es un debate a dar Pero es un debate que hay que dar Es un recurso del país con fines comerciales utilizado por un privado Es para todo bueno pero la economía de un país tiene fines comerciales o sea si tú no creas valor no hay economía digo no se puede pagar los impuestos la gente no puede hacer su consumo pero lo que digo es como reflexión personal si vamos a empezar a cobrar el agua ¿por qué no cobramos el sol? ¿por qué no cobramos el viento? ¿por qué no cobramos el oxígeno? ¿por qué no cobramos impuestos más fuertes por cada gota que se emita a la atmósfera? Es un tema delicado y es un tema en el cual no hay que ir con dogmas hay que ser neutral y hay que analizarlo con razonabilidad ¿viste que me preguntaste por el agua y yo te dije ¿a quién le voy a pagar? Brasil si nosotros le cobramos en Uruguay el agua no sé el pedacito de agua que pasa por Uruguay enfrente a Paisandú ¿quién lo cobra? ¿la Intendencia de Paisandú? ¿lo cobra la Intendencia de Salto? ¿lo cobra la Intendencia de Artiga? ¿lo cobra la Municipalidad de Uruguayana? o sea hay que tener cuidado también que hay cosas en las cuales no nos podemos apropiar de derechos que quizás están ahí y que son de todos no quedó respondido si el contrato cuando lo conozcamos se va a poder incidir sobre él pero eso es un tema que hay que preguntarle al Poder Ejecutivo Leonardo y creo que hay cosas que se pueden debatir públicamente y hay otras cosas que no se pueden debatir públicamente por la complejidad de los temas por la profundidad de los temas por las implicancias que tiene el proyecto el proyecto el proyecto de Paisandú si uno sigue las etapas de UPM de UPM 1 y de UPM 2 o de Montes del Plata por ser las inversiones más grandes yo no sé si tuvo tanta exposición pública con tanta antelación yo estoy diciendo yo estoy respondiendo por la parte que le corresponde a ANCAP y a LUR como promotores del proyecto como seleccionadores y estoy dando detalles del proyecto que yo creo que en otros emprendimientos antes no se dieron entonces estamos adelantando una discusión como bien dice mi amigo José Luis estamos casi a un año de poder estar en condiciones de responder esas preguntas la influencia que tú decís es la que se dispara ahora el país está comprometido en este proyecto y dice que es un proyecto muy importante ¿qué hay que opinar? la gente de Mobus me consultó me contactó hace unos días atrás hablando de estos temas y es bienvenido que vengan las inquietudes se van a ir respondiendo hay exigencias que quizás sean desmedidas en esta etapa tenemos que cerrar pero telegráficamente la energía que se va a necesitar extra para este proyecto ¿la va a generar el propio GIF o va a ser una responsabilidad de que el Estado Uruguayo la suministre? ni una cosa ni la otra ¿va a haber acuerdos con privados? GIF no la va a producir la va a generar una serie de generadores privados hay tres o cuatro que ya tienen un preacuerdo y no tiene nada que ver el Estado Uruguayo con eso el capital de riesgo va a ser enteramente de la compañía Uruguay se compromete o se va a comprometer o podría comprometerse a hacer algún tipo de obra como pensamos en UPM el ferrocarril central algo similar entiendo que no que no bien los bonos de carbono van a corresponder o corresponderían eventualmente a la empresa o al Estado a ver ¿quién hace el riesgo? ¿quién hace la inversión? el problema es que los bonos de carbono no sé si se van a hacer canjeables es parte de de la certificación internacional y de las negociaciones internacionales el combustible que se va a generar acá se va a consumir en otro lado me parece que en otro lado van a aprovechar nosotros tenemos que hacer algún esfuerzo para que algo de eso quede en Uruguay Alejandro Muchísimas gracias Muy amable Un gusto Encantado Hacemos un poquito Hacemos un poquito